Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes el día de hoy les damos la bienvenida a nuestro unboxing del Predator Labscape fugitive o depredador del escape del laboratorio o fugitivo del escape del laboratorio bueno amigos vamos a echarle un vistazo a la caja de nuestra figura antes de sacarla del empaque un poquito más de cerca vemos aquí en la parte de enfrente la imagen del depredador esta es una imagen de la película depredator que como a muchos no nos gustó pero al menos pudimos obtener figuras bastante buenas vemos aquí el características máscara con iluminación led eso está interesante el nombre de nuestra figura Labscape Ultimate Action Figure es una edición ultimate vemos de este lado el mismo como el nombre el nombre de la película por arriba igual nombre de la película nombre de nuestra figura no opto para menores de tres años y aquí otra vez The Predator contenido una pieza hay algunos datos y en la parte de aquí atrás es una breve sinopsis de la película vemos aquí imágenes de nuestra figura de nuestro depredador y aquí la máscara con iluminación led dice incluye una cabeza con máscara con iluminación led una cabeza sin máscara una ametralladora shuriken otra máscara y cinco manos intercambiables bueno vemos aquí que esta caja es del tipo tipo libro viene ahí una imagen de la figura y aquí nuestro depredador el cual ahorita vamos a sacar de su caja bueno amigos ya tenemos aquí a nuestra figura por fin fuera del empaque y vamos a ver los accesorios antes de ver a detalle nuestra figura vamos a empezar con las manitas adicionales son estas son tres manos adicionales como pueden ver dos son con el puño cerrado y una tercera con el puño con el puño pues semi abierto para que pueda sostener ahí algún arma o la shuriken la estrella que trae por ahí estas son las manitas adicionales también trae un rifle de asalto o ametralladora en color negro completamente negra el detalle si es bueno me agrada bastante incluso como para colocarlo con otra otra de las figuras que tengo por ahí la shuriken que salen las películas en un tono plateado bastante bien se ven ahí está trae también una una máscara esta máscara trae ahí un pues como un daño de batalla no un battle damage como le llaman viene pintada en color negro con algunos detallitos dorados es muy parecida a la máscara que trae los emisarios ahorita les voy a mostrar el emisario que tengo por ahí que también ya le hicimos un unboxing y por adentro pues tiene ahí algunos detalles también trae una cabeza con la con la máscara puesta es básicamente la misma máscara con el mismo tono de pintura aquí tiene sus 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 trenzas igual flexibles muy bien detalladas y esta es la máscara que tiene la luz led cuando la abrí por aquí tenía un un plástico de esos que como una tirita de plástico de las que les ponen para él para que no se consuman o no estén haciendo contacto las baterías hasta que uno se lo remuevan y aquí la mira es el botoncito para él ahí está para la luz led ahí están los ojos de la máscara iluminados se ve bastante bien me agrada bastante aún no sé si se lo voy a colocar esta cabeza pero se ve bastante bien y ahora sí vamos a ver más de cerca nuestra figura viene la figura con la boca cerrada aún con la boca cerrada no no creo que se le pueda poner la máscara que trae ahí parece que así es la cabeza tal cual el detalle de pintura es muy bueno ahí incluso se alcanza a ver como amarillentos los dientes tiene unos tonos entre rojizo y naranja con amarillos algunos puntitos café digo color negro las trenzas se nos desenfoca de aquí ahí está flexibles como en todos los depredadores bien pintado ahí está ahí está las articulaciones son las que ya conocemos pero este está muy muy duro como un emisario que también acabo de abrir le quiero mover el brazo y se mueve el torso este va a requerir de igual forma que le metamos ahí un poquito de calor recuerden le pueden poner calor con una pistola de calor o una secadora o metiéndolo en agua caliente no hirviendo caliente para poder aflojar un poquito las las extremidades porque si están muy muy rígidas demasiado ni los codos se le mueven bueno las manos que incluye ya puestas en la figura son manos con el puño completamente abierto vemos que aquí trae su cinturón unos accesorios aquí que parece que están fijos no se pueden remover vemos por aquí en la parte de atrás que es un tipo de armadura y pues finalmente las piernas no trae aquí las un poco de armadura en las piernas las rodilleras como espinilleras y pues es todo lo que trae de de armadura movimiento de pies rodillas de doble articulación también tienen un poco de rotación está muy dura en el rato le metemos calor y es básicamente lo que lo que tiene nuestra figura de el fugitivo del escape de laboratorio también podemos ver que en los brazos pues no trae ningún tipo de de armadura ni accesorios son únicamente los brazos les voy a poner aquí a un costado a uno de los emisarios ahí va con su ametralladora y el city hunter de la película ahí podemos ver que el tamaño sigue siendo el mismo que los demás el detalle también es bueno y esta figura la compré en amazon ahí la encontré a buen precio me llegó dentro de lo que cabe rápido y el rango de precios eh suele andar entre los 800 y los 1100 pesos aproximadamente la pueden encontrar en mercadolibre con algunos vendedores en facebook o también en amazon puede que también queden algunas creo que sí porque la compré directamente con amazon pero sería cosa de que ahí le chequen y bueno amigos este fue el unboxing de nuestro lab escape fugitive predator muchas gracias por acompañarnos no olviden dar like suscribirse y compartir nos vemos el próximo viernes hasta luego no 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 no